Quiero ahora que diga unas palabras al Padre Renato, que es el asesor de la pastoral juvenil de nuestra diócesis de Merlo Moreno. Bueno, primero agradecer al Padre Obispo Fernando, Oscar, por estar acá a esta hora acompañando la locura de los jóvenes, de celebrar de noche esta llegada del Espíritu Santo y al Padre Leo por abrir la puerta, no solo de la iglesia, sino del corazón, para hacernos sentir en casa. Y es lindo esta itineranza que este año los jóvenes quieren proponer a esta diócesis. No tener un lugar físico, sino que el corazón de la pastoral juvenil acompañe y visite. Como impulsado por el Espíritu Santo que hoy recibimos, visite todas las comunidades para conocer, para entrar en este encuentro personal, cara a cara, y sobre todo en una instancia de escucha, donde no propone algo que antes no sea escucha de la base, escucha de aquellos que están en el barro, que son los jóvenes, que son las comunidades y aquellos que acompañan las comunidades. Y un gracias a este equipo que ha trabajado mucho para preparar esta vigilia de Pentecostés. Ha puesto todo el corazón para que pueda llegar el mensaje de Jesús, este Espíritu que es siempre en movimiento, pueda llegar a todos y a cada uno de ustedes. Y un gracias también a todos los hermanos sacerdotes que han acompañado con video, promoviendo, y para que muchos se puedan conectar y estar hoy acompañando este momento. Es lindo sentirse comunidad, sentirse familia. Es lindo no encerrarse como estaban los apóstoles, sino esta llegada del Espíritu Santo nos empuje a salir. Hay muchos jóvenes que todavía no conocen a Cristo. Y esto no nos puede dejar tranquilos. Tiene que impulsarnos a dejar de lado la comodidad para buscar camino nuevo. Como decía el padre Oscar, bueno, es un lenguaje nuevo que a mucho cuesta, pero Dios se hace presente con el lenguaje de hoy. Es siempre lo mismo, pero siempre en movimiento y dinámico. Entonces, también como iglesia, como jóvenes, no tengamos miedo de proponer caminos nuevos, abrir caminos nuevos. No para ser aquellos que rompen y destruyen, sino que aquellos que en la continuidad saben promover y sobre todo anunciar un Jesús resucitado. Y quiere hablar hoy no solo a aquellos que estamos adentro de la comunidad, sino a tantos jóvenes que todavía no lo conocen y que necesitan de un abrazo, que necesitan de una palabra de aliento, que necesitan que alguien le diga por primera vez, te quiero no porque sos bueno, sino simplemente porque Dios te ama así como sos. Así que, queridos jóvenes, queridas comunidades, queridos equipos, equipo de Pastora Juvenil, ánimo y adelante. El camino empieza y dejamos que el Espíritu nos lleve donde Él quiere. Seamos abiertos a Él. Buen camino.